Bien, ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano y bueno, agradecerle a los usuarios de las cuentas de Twitter su atención a este programa que estamos transmitiendo el día de hoy, a Mónica Pinacho, a Patricio, a Dulce Karen y por supuesto a muchos otros, a Montserrat, a Marta Chávez, a muchas personas que están atentas de esta transmisión que se está haciendo totalmente en vivo, canales 95 y 143 de cable, con la presencia de Jefté Méndez, él es diputado ya en funciones por el partido a nueva alianza. Y Jefté, bueno, antes de irnos a pausa comercial, te preguntaba, ya tuvieron la oportunidad de conocer el informe del gobernador del estado, los ha dejado satisfechos, cómo lo interpretan, lógico apenas van a entrar en estudio de este informe, pero el haberlo escuchado, el haber estado ahí presentes, ¿qué sabor de boca les deja? Bueno, escuchamos cifras, escuchamos datos, vamos a analizar los diputados, la glosa del informe, participaremos en las comisiones que se van a negociar en estos días, para escuchar también la comparecencia de los funcionarios y señalar, reconocer lo que se ha hecho, pero también criticar lo que no se ha hecho, señalar dónde ha habido fallas en el gobierno, porque sí las ha habido, y también desde luego proponer, mejorar las acciones de gobierno desde el Congreso, para que se brinde un mejor servicio a la ciudadanía, y sobre todo exhortarle al titular del Ejecutivo, que en eso, en esta segunda mitad de su sexenio, pues, que le ponga más esfuerzo, yo creo que la etapa de los compromisos políticos ya pasaron, la línea de aprendizaje creo que ya fue suficiente, y ahorita debe cerrar con mucha fuerza para darle el resultado a los oaxaqueños que creímos en él en el 2010, y que votamos por la alternancia hace tres años. ¿Comenció? ¿Comenció ese informe? Creo que hay que escuchar a la ciudadanía, como representantes populares estamos obligados a escuchar también a la ciudadanía, y ver si efectivamente los datos que se dieron el día del informe, y los que vienen plasmados en el documento, corresponden a la realidad de los municipios, de las comunidades más marginadas, y sobre todo que la ciudadanía también participe si siente que el gobierno ha dado resultados, si han habido avances o han habido retrocesos, y nos corresponde también nosotros calificar el informe. Claro, al inicio del programa comentabas varios temas que te interesan llevar a la tribuna, a la legislatura, entre ellos está el tema educativo, un tema que tú conoces perfectamente, porque ya lo, ya habíamos tenido la oportunidad de platicar contigo en este programa, y nos exponías la labor que han estado haciendo en poblaciones de Tlacolula, de Matamoros, en beneficio de los niños, los alcances, los logros que han tenido precisamente con este programa educativo municipal, porque de hecho lo han tomado los municipios. Oaxaca y la capital y varios municipios siguen enfrentando este problema tan fuerte, este problema que no deja de dañar a los niños y a los jóvenes, jefe. ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo creo que el gobierno debe privilegiar el diálogo, debe privilegiar los acuerdos, hemos sabido que ha habido violencia en algunas instituciones, yo creo que debe haber respeto también a la decisión de los padres de familia sobre decidir con quién recibir las clases, en virtud de que las asociaciones gremiales del sindicato de maestros, pues están reconocidos por la ley, por la Secretaría del Trabajo, por la Secretaría de Educación Pública, y yo creo que el gobierno del estado también debe privilegiar que los padres de familia participen activamente, y es algo que nosotros hemos luchado durante hace mucho tiempo, de que los padres de familia sean un factor fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. La semana pasada en Santa Cruz, Jocotlán, se presentó una situación muy particular en la Escuela Montalbán, un llamado que hizo la Sección 22 para concentrar a profesores de los valles centrales y acudir a recuperar esta escuela. Ya se hablaba sobre la posibilidad de actos violentos durante este proceso de recuperación. Es una escuela que los maestros de la Sección 22 abandonaron para irse a manifestarse en el Distrito Federal, durante dos meses no impartieron actividad escolar. Regresan, la recuperan, pero la recuperan con actos de violencia. Fue muy clara también la participación de algunas personas armadas dentro de este movimiento que se gestó ahí en Santa Cruz, Jocotlán. ¿Hay responsabilidad de las autoridades de gobierno al no haber impedido, al no haber actuado previamente para impedir que se realicen este tipo de actos que son sumamente peligrosos, jefe? En primer lugar, es importante señalar que estamos en contra de la violencia. La violencia no es la mejor manera para resolver los problemas que nos ajejan en el Estado y creo que debió haber existido el diálogo. Ahí es donde ha faltado un poco que las instancias de gobierno tengan una participación efectiva. Y desde luego que el hecho de escandalizar con personas armadas, yo creo que se debe dar parte también a las autoridades de investigación y de procuración de justicia, porque no es posible que se amedrenten a los padres de familia de esa forma y que se debe respetar también la decisión de los padres de familia que han decidido echar a una sección para cobijar a otra. Yo creo que el tema no va más allá de secciones. El tema prioritario y el tema de fondo es la forma de educación. ¿Cómo queremos que nuestros hijos se eduquen? ¿Qué tipo de educación queremos? Olvidémonos de las secciones, enfoquémonos en la educación, pero de manera profunda. ¿Ese tema lo vas a llevar al Congreso? Desde luego que es un tema prioritario de Nueva Alianza, la educación, que es uno de sus principios básicos, de los documentos básicos. Creo que tenemos que dar mucho de qué hablar en temas de educación. Vamos a olvidarnos, vuelvo a decir, de las secciones. Enfoquémonos en temas de educación. En Oaxaca tenemos escuelas que no tienen luz. Tenemos escuelas que no tienen agua potable. Tenemos escuelas que no tienen infraestructura básica. Enfoquémonos en eso. Esas son las necesidades. Enfoquémonos en satisfacer y brindarle los medios a los alumnos y a los padres de familia para que sus hijos tengan una educación de calidad. Y sobre todo dejar de confundir a los padres, ¿verdad? Porque esa reciente reforma aprobada sobre la educación hablaba, o más bien ha sido manipulada. Hay profesores que les hacen saber a los padres que a partir del 1 de enero van a tener que hacerse cargo de gastos de agua, luz, teléfono, predial. ¿Estás enterado de cuál es la realidad en torno a este asunto, jefe? ¿Es real esta información que le están haciendo llegar a los padres de familia? Pues mucha de la información que se ha procesado y que se ha llevado a los padres de familia es de la que ha salido de la propia sección 22. Yo creo que los padres de familia tienen la oportunidad de documentarse, de leer un poco en las páginas de internet. Y donde no exista esa herramienta moderna, pues investigar por parte de las autoridades educativas. Yo creo que el fondo de la reforma es otra, totalmente. No tiene nada que ver con eso que acabas de mencionar. Son temas más profundos de evaluación, temas de mejoramiento de la educación. Y toda reforma que sea de beneficio para la educación, nosotros la avalamos. Nueva Alianza ha empujado el tema educativo a nivel nacional. Desde luego en Oaxaca soy diputado único de Nueva Alianza, pero llevaremos al Congreso esos temas tan importantes. Y que el plan de alterno que tiene la sección 22, revisarlo, en dónde sí se puede aplicar y en dónde no, en el tema de la reforma educativa. Creo que la reforma educativa tiene que aplicarse de acuerdo a las condiciones de Oaxaca. No podemos comparar una escuela de la Sierra Sur con una escuela de Hermosillo, una escuela de Monterrey, una escuela de Coahuila, por ejemplo, que son totalmente diferentes las situaciones que prevalecen alrededor de la educación. Pero sí enfocarnos a fortalecer lo que tenemos en Oaxaca. La educación indígena es buena en Oaxaca, sin embargo, han habido fallas. Y sobre todo lo que hemos señalado firmemente, que el Estado recupere la rectoría de la educación. Y creo que eso es parte de la reforma también. Va a ser una labor difícil. Porque durante años se le ha permitido a la sección 22 ser prácticamente el padre de la educación en Oaxaca, el que manda, ordena, el que quita, el que pone y el que decide sobre este tema educativo. Sí es lamentable eso. Yo creo que tienen que haber avances en esta materia. El Estado debe recuperar la rectoría de la educación y afortunadamente la federación va a tener el control de la educación y eso va a permitir que haya evaluaciones. Ojalá que se haga en Oaxaca. Exhortamos al gobierno del Estado para que aplique la reforma educativa en Oaxaca, que es constitucional, no es una cuestión local, sino es un tema federal que se tiene que hacer con acuerdos. Obviamente no imponerlo a la fuerza, sino ver los mecanismos de acción, como lo decía el gobernador en la mañana en una entrevista, que se debe analizar paso a paso cada uno de los asuntos que se van caminando en la reforma educativa. Por supuesto, hay un tema que parece que va de la mano con los profesores, por lo menos en Oaxaca, es el Ejército Popular Revolucionario. Un tema del que tú también has hablado valientemente, lo has llevado ya a distintos medios de comunicación. Vamos a hacer una pequeña pausa, jefe, y ya regresamos para continuar platicando contigo. Es muy interesante todo lo que expones, todos los temas de los cuales ya tienes conocimiento y que, bueno, has comentado, te interesa llevarlos precisamente a esta 62 legislatura de Oaxaca. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos. ¡Gracias!